Bueno, esta es una charla conectada a la sanación, a estar mejor en la vida, a trascender los estados mentales y emocionales de tristeza, de baja vibración, hacia estados del ser de mayor felicidad. En definitiva, la magia o el tipo de magia o de camino mágico que llevo yo adelante es este, es este, no es otro. Voy a hablar de algunas cosas conectadas a la sanación. Rodrigo, me transformé en un animalito herido a partir de que la persona que yo más amaba me dejó y se desmoronó mi mundo. Esta expresión realmente me parece muy fuerte, pero es real. Cuando una persona siente que su mundo se destruye, se suele transformar en un animalito herido que no piensa de una manera sabia o razonable. Y es pura emoción, es puro instinto. La persona necesita atacar, necesita demandar amor, necesita reprochar, necesita la venganza. Y cualquier movimiento que hace, la sumerge más, o lo sumerge más, no sea hombre o sea mujer, lo sumerge más en el dolor. En el dolor que es una experiencia muy humana y por la cual todos vamos a atravesar. Resulta ser que nadie va a poder herirte si tú no le das la llave a tu corazón, a tu energía. O sea, nadie va a destruir tu energía vital, tu salud emocional, tu salud física, si tú no le das la llave y lo permites. Por eso en mi canal suele moverse mucha gente queriendo entender cómo es posible que con mala energía o con malas intenciones o con envidia o con brujería alguien ha desbaratado su vida. Y eso ocurre porque uno les ha dado la llave. ¿Cómo es posible que yo le haya dado la llave de mi energía a una persona, Rodrigo? Si usted vibra abajo, si usted se bloquea, si usted conecta con la peor versión de sí mismo o de sí misma, usted le está dando la llave a todas las malas vibraciones, a todas las entidades, a toda la gente que tiene mala onda, a toda la energía de envidia para que entre en su vida. Porque usted está permitiendo esa entrada al vibrar bajo, sin querer, ¿no? Porque yo no estoy diciendo que alguien pueda hacer esto a propósito, ¿no? Que nadie quiera sufrir a propósito, a breve, salvo alguna persona que busque castigarse. Pero tú le das la llave al bajar tu energía, al bloquearte, al no aprender, al no evolucionar, al no ser consciente, tú le estás dando la llave a las personas que quizá por ignorancia, ¿no? O te envidian o no te soportan o te rechazan o simplemente desean que te vaya mal porque sí, por una cuestión caprichosa del ego. Y toda esta persona con mala energía sentirán que están en lo correcto, que tú eres una mala persona y que, por lo tanto, te tiene que ir mal. El problema es que tú estás permitiendo a no trabajar en tu energía, en tus emociones, porque te bloqueas, porque a los seres humanos esas cosas no pueden ocurrir. Estás abriendo la puerta que te afecten, perdón, que le pegué al micrófono, estás abriendo la puerta que te afecte en energía de muy baja vibración. Transformarse en un animal herido. Cuando hay un dolor tan profundo de procesar por la mente y la mente multiplica el dolor por cien y crea un sufrimiento imposible de abordar para la mente en un estado normal, te transformas en un animalito puro instinto, pura emocionalidad, sin sabiduría. Todos alguna vez en la vida atravesamos por ese camino. Todos hemos transitado lo que es tener la piel en carne viva de dolor y sufrimiento. Y eso pasa porque, como siempre intento explicar, la vida tiene niveles de aprendizaje. Y determinados niveles de aprendizaje que conectan con el perdón, con la empatía, con la humildad, con reducir el poder del ego, implican atravesar generalmente, no digo que en todos los casos pase lo mismo, por situaciones de mucho desamor en donde vuelva lo mismo. Nos transformamos en animalitos heridos. Dejamos de ser personas con toda la potencialidad de elevarnos y pasamos a ser animalitos heridos, instintivos, emocionales, que queremos castigar, que queremos demandar, que queremos que tal persona se arrepienta, sufra. Queremos castigarnos, castigamos a nosotros y no podemos hacer las cosas de otra manera. Entonces le seguimos dando la llave de nuestra energía, de nuestro corazón, a todos estos eventos dramáticos, terribles, dolorosos, que tu mente va a multiplicar por cien hasta hacer un aprendizaje. Nadie nació sabiendo, o sí, todos en esencia, el ser sabe todas las cosas, lo que pasa es que lo hemos olvidado o nos cuesta conectar con nuestra sanación interior a los seres humanos. Las respuestas las buscamos afuera y las respuestas están adentro. Las respuestas las buscamos en un ex y las respuestas están adentro. Las respuestas se las pedimos a Dios y las respuestas están adentro, porque Dios está adentro, el amor está adentro, la luz está adentro. Y vos venís con todo el conocimiento a este mundo, lo que pasa es que no podés conectar. Más si vos te sentís, vuelvo a lo mismo como un animalito herido. Te desconoces, ¿no? El dolor te ha transfigurado, así como Cristo se transfiguró en el huerto de los olivos. Tú te miras al espejo y te sientes transfigurado, sientes que no eres tú. Sientes que tú no eres esa persona que estás viendo al espejo. La imagen que te devuelve al espejo, tú la estás rechazando en este momento. Porque dices, no sonrío, no tengo la luz de antes, parezco muerto, estoy bloqueado, no me gusto. Y te das cuenta que todas las cosas que has venido haciendo o sintiendo, pensando en el último tiempo, que no eres tú esa persona. Que no estás en un estado normal o un estado al que tú crees que es el normal, ¿no? Ahora, todo este sufrimiento te va a llevar a la luz. Porque sí se va a producir el milagro en tu vida de la transformación. Aunque tú no lo creas. Porque cuando uno está en esa posición de víctima, de sentir que todo el mundo y todo el universo, Dios, está alineado contra uno, es muy difícil verlo esto. Luego se empieza a hacer un poco de luz. La luz no afuera, adentro. Empieza a abrirse la puerta, digamos, de la sanación, de la medicina interior, de lo divino que habita en ti, del Cristo cósmico que habita en ti. Qué sé yo, tantas formas de decirle a lo mismo. Experiencia que todos tenemos. Todos en la máxima oscuridad de pronto empezamos a ver luz. Y esa luz es el principio del cambio, el principio de la transformación. Esa luz te lleva a otra dimensión de ti mismo o de ti misma. Es posible el milagro, es posible la transmutación, el cambio profundo de energía, de mente, de emoción en ti. Porque esa luz está en ti. Y esta persona que tú ves al espejo hoy es simplemente la peor versión de ti. Es tu ego que se ha hecho cargo de tu vida. Entonces todo se ha dado vuelta en tu vida y tu ego herido está haciéndose cargo de tu mundo. Y tú te registras en la imagen que ves de ti mismo, al espejo de ti misma, como la peor versión posible. Tú no te reconoces, no te gustas, te rechazas. Es tu ego. Es tu ego el que se ha hecho cargo de ti. Y de pronto cuando uno empieza a creer en la posibilidad de un milagro que transforme la vida, el milagro, la transmutación, es todo lo contrario al ego. Es la luz, es el amor. Todas las actitudes a lo largo de tu día te llevan a actuar no con amor o con amorosidad hacia ti, hacia los demás. Al revés, te llevan al choque, al desprecio, al conflicto, al asco, al rechazo, a la venganza, al enojo, a la frustración. Y claro, y si tú estás atrapado en eso, ¿cómo tú vas a creer en el milagro? Pero empezar a creer que el milagro de la transformación de la propia vida es posible, es justamente, así como entregamos la llave a malas energías o a cosas que nos hacen bien, es la llave que tú necesitas. Es la primera llave, creer que puede ocurrir el milagro. Esa creencia, esa fe viene de dentro de uno mismo. Esa llave te va a permitir abrir la puerta. Pero a partir de creer, de decir, es posible que mi vida cambie y se transforme. Ahora, ¿qué cosa es el milagro? Es esta transformación que describo yo, pero no acontece el milagro en 10 segundos, ¿no? Porque a veces cuando hay un dolor extremo en nuestra vida, queremos salir del dolor muy rápido. A todos los seres humanos nos pasa lo mismo, ¿no? Nos enfermamos del cuerpo físico, nos enfermamos la mente y queremos salir rápido, ¿no? Queremos salir de la obsesión rápido, queremos salir del ataque del cáncer o del virus también rápido, ¿no? En 5 minutos, en un día que se ve el milagro. El milagro es algo que se debe trabajar todos los días, un poco. Todos los días yo voy a hacer pequeños milagros. ¿Y cuáles son los pequeños milagros? Si tú tenías todos los días bloqueado, no te gustaba, rechazo, está funcionando la energía del ego, te ves al espejo, no te gusta. O sea, pequeños milagros son, o pequeños trabajos donde uno va acercando el milagro ese profundo, ese milagro transformador, poderoso. Tú te levantas y agradeces la vida. Tú sales de la cama y lo primero que dices es gracias. Y te conectas con sentir el agradecimiento. Visualizas en tu mente el agradecimiento y sabes lo que vas a empezar a sentir, que tu cuerpo es más liviano, que tu cuerpo levanta mejor. Se levanta mejor, se despierta mejor por la mañana. Que tú te conectas rápido con una sonrisa. Entonces lo primero que haces es levantarte y sonríes, aunque te cueste, y agradeces, aunque el primer día te cueste. Y aceptas lo que puede pasar en el día de hoy y dite a ti mismo que va a ser para tu beneficio espiritual. Todo va a salir bien. Merezco que las cosas cambien, que mi vida se transforme. Esos son los pequeños milagros a los cuales uno tiene que apuntar para producir un gran milagro transformador de la vida de uno. Pero para eso tiene que acontecer lo primero. Las cosas pequeñas. Creerme que todo me puede ir bien, que se puede dar el milagro en mi vida. Esa es la primer llave. Entonces, al otro día a la mañana lo que hago es implantar actitudes, pensamientos, mantras, afirmaciones positivas por primera vez quizá en mi vida o por primera vez durante meses. ¿Por qué? Porque ¿cuánto llevo en esta situación de oscuridad? Meses. Quizá meses atrapado esperando que algo cambie y nada, cambia. Entonces empiezo a trabajar con el agradecimiento ni bien me despierto. Empiezo a conectarme con alguna meditación o con alguna visualización que hago dos veces, tres veces al día. Empiezo a sonreírle a la gente, empiezo a agradecer cada vez que tomo el almuerzo o la cena. Me empiezo a conectar mucho con el agradecimiento porque el agradecimiento vuelve a lo mismo. Es una llave que abre infinidad de puertas. La gente sabia está agradecida en la riqueza, en la pobreza, en un camino, en otro camino. Está conectada la energía del agradecimiento. Te agradezco Dios por la vida, por este cuerpo, por la posibilidad de vivir, de aprender. Que claro, a veces puede ser muy difícil, a veces eso puede ser algo muy jodido. Eso se entiende. La vida puede ser difícil. Nadie dijo que la vida va a ser fácil. Entonces me conecto con el agradecimiento y me conecto con una energía que me va a permitir relajarme. Venía con meses de tensión, me empiezo a relajar, empiezo a agradecer, empiezo a hacer una meditación. Empiezo a sentir que cada vez más, y me lo repito en forma de afirmación, que este milagro es posible. Mi vida se va a transformar, me lo merezco. Yo creo en los milagros, creo que estoy construyendo el milagro. Porque el milagro, en definitiva, hay que construirlo. Con tu actitud, con tu mente, con tu energía. El milagro no va a aparecer de la nada. El milagro es producto de un trabajo sostenido a lo largo de un tiempo, pequeñas cosas todos los días. Afirmaciones, ¿no? Yo soy amor, yo soy felicidad, yo soy prosperidad. Empezar a implantar en la mente otro pensamiento, otras energías que despierten otras emociones. Y claro, tu mente se va a ver en algunos momentos, te vas a sentir muy bien, pero tu mente se va a ver jalada hacia el pasado, ¿no? Rodrigo, estaba tan bien, me levanté agradeciendo y una hora después, otra vez volví al pasado. Me acordé de lo que me pasó. Y otra vez me sentí mal y me sentí frustrado y me pregunto por qué la vida es lo que es. Y de pronto, en ese momento, tú, en vez de seguir atrapado en ese pensamiento obsesivo que no te lleva a ningún lado, así te despiertas, como en un chasquido y dices, no, otra vez me está atrapando este pensamiento obsesivo. Empezás a hacer afirmaciones positivas. Empezás a hacer afirmaciones positivas. Empezás a conectarte en otro nivel de conciencia, en otro nivel de pensamiento, en otro nivel de energía. Y de a poquito te vas a sentir mejor, hasta que, como yo expliqué en un video, una mañana te vas a levantar y te vas a dar cuenta que el mundo es distinto, que tú te ves al espejo a cepillarte los dientes o a lavarte la cara por la mañana y que tú estás distinto, que no se puede precisar qué cosa es, pero tenés mucho alivio. Tu cuerpo es como si fuera más liviano, te conectás más rápido a la sonrisa y las cosas fluyen a lo largo del día, como hacía tiempo que no fluían. Y entonces ya estás viviendo de una manera mucho más evidente el milagro, porque el milagro empezó desde el momento que vos creíste en la posibilidad de que ese milagro se va a dar en tu vida, que vos mereces el milagro. El milagro está al alcance de todos los seres humanos. Pero el milagro no es cruzarse de brazos y alimentar la depresión, el pensamiento oscuro, la idea de que uno es una víctima, ese personaje que tú representas de víctima. La idea es deshilachar ese personaje y darte cuenta que tú eres luz, que como dicen las afirmaciones, yo soy amor, yo soy prosperidad, yo soy abundancia, yo merezco que me vaya bien en la vida. Y que me vaya bien, y que me vaya bien no significa que yo tenga que lastimar a nadie, no, yo quiero que me vaya bien y no lastimar a nadie, no hacer chismes de nadie, no hacerle a los demás las cosas que me han hecho a mí o que yo siento que me han hecho a mí. Entonces cuando sobreviene el milagro, sobreviene también el perdón hacia uno mismo, porque la sanación es eso, es perdón. Perdón hacia las personas que atravesaron tu vida, perdón hacia ti, y poder reconectar con una vida nueva, con un camino nuevo. No es otra cosa más que eso. Entonces tú perdonas, sueltas, quitas las obsesiones, rompes los lazos energéticos negativos con personas del pasado y qué es lo que sucede. Te conectas con una mejor versión de ti mismo y las cosas empiezan a funcionar. Y se acerca un nuevo amor y tú frente a ese nuevo amor, como has hecho aprendizajes, a través de un camino de dolor, vas a fluir. Todo va a fluir mucho mejor, mucho más saludable, mucho más amoroso. Entonces el trabajo de la transmutación, del milagro, de la limpieza del mago, del brujo, como lo entiendo yo, es un trabajo que implica un tiempo. Un tiempo. Y de pronto se precipita el milagro. ¿Y quién es el creador del milagro? ¿Don Rodrigo? ¿Don Pedro? ¿Doña María? ¿Tal brujo? ¿Tal bruja? ¿Tal llamando? Tú. Tú. Porque te decidiste a creer que te pueden pasar cosas buenas en la vida. Y a partir de eso todo se transforma, todo cambia. Y todo esto que explico, no lo explico solo en relación a personas que hayan perdido un gran amor. Que por supuesto son la mayoría de las personas que buscan ayuda. sino que esto de los milagros tiene que ver con toda experiencia de dolor extremo, de sufrimiento que crea nuestra mente en función de que la realidad no es lo que deseamos y nuestro ego se siente herido y nos castiga y castiga a los demás y quedamos atrapados en el dolor, en la depresión, en el bloqueo y todo lo que suelo hablar yo todo el día. Y no necesariamente esto ocurre por un desamor, ocurre por una desilusión profunda, ¿no? Tú tenías una vida y te das cuenta que esa vida que tú la acabas de perder, ¿no? Te echaron de trabajo, te quedaste sin dinero, conflictos con la familia, con tus amigos, de pronto sales enojado, frustrado, chocas el carro, rompes el carro, te llevan a juicio y cada vez todo peor y tú caes en una depresión y no entiendes por qué tu vida, que parecía maravillosa, se ha transformado, perdón que lo diga de una manera muy directa, en una mierda. Y por supuesto que tu vida no es una mierda. Pero es que tú no estás reconociendo la luz que hay en tu vida. Tú solo estás viendo en la oscuridad. Estás viendo en la oscuridad. Entonces cuando estamos en la luz extrema, en la oscuridad extrema, perdón, no podemos ver la luz del milagro. De a poquito empieza a aparecer la luz del milagro y las cosas empiezan a transformarse y a cambiar. Yo quiero volver a enamorarme. Entendí todo lo que dice Rodrigo, me pasó eso. Yo quiero volver a enamorarme, quiero volver a encontrar una situación de prosperidad, de bienestar, de transformación en mi vida. Bueno, ¿y usted qué me recomienda? ¿Qué perdones? Y claro, mucha gente dice, mire, no, no puedo perdonar. Discúlpeme, yo me quiero sanar, quiero estar bien, pero no puedo perdonar. ¿Y por qué no puedo perdonar? Porque esa persona es la que me generó todo este problema. Y yo te digo, todo este problema aconteció en tu mente como una forma de aprendizaje. Tú puedes decir, no, esa persona me dejó, me hizo esto, me hizo lo otro, también habló mal de mí y se burló. Pero si tú hubieras estado más elevado, esa persona no te hubiera podido hacer todo ese daño. Y con esto no digo que tú eres culpable, digo que el estado de conciencia y de amor de uno es lo que determina que alguien te pueda hacer este daño o no. entiendo que hay situaciones que nadie es perfecto y que hay situaciones que por más que tú estés elevado te van a traer dolor. ¿Por qué? Bueno, porque falta trabajo, porque somos seres humanos. A pesar de que el ser que tú eres es perfecto, maravilloso, luminoso, somos seres humanos. Cometemos errores, entonces permitimos que alguien nos lastime y de esa herida nos regodeamos y hacemos un culto al dolor y al victimismo y toda esa historia. La cuestión es que uno por falta de aprendizaje ha permitido una gran herida emocional, psicológica. Entonces la única forma de encontrar la paz y de reclamar en todo caso los beneficios que trae el perdón es perdonando. No hay otra. Si no, tú vas a comenzar una nueva vida y tú tu prosperidad, tu abundancia, tu salud física, hasta las hormonas del cuerpo y la nueva relación de amor se van a ver afectadas por tu falta de perdón hacia un ex, hacia una ex, hacia ti, hacia tu familia, hacia tu madre, hacia tu padre, hacia un amigo, hacia este, hacia el otro. tú tendrás tú tendrás tus razones para decir no perdono pero esas razones para decir no perdono solamente alimentan el bloqueo. Entonces tú vas a abordar una vida nueva y en esa vida nueva te vas a ver trabado o bloqueado. Te vas a ver trabado o bloqueado y no vas a entender cómo. Si yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender, ya pasé por el infierno, siento que ocurrió el milagro en mi vida y las puertas no se abren. Es que quizás no has perdonado pero es que no quiero perdonar porque es injusto. ¿Cómo voy a liberar a esa persona del dolor que me hizo? Es que el perdón es liberarse a uno mismo. Perdonarse uno es liberarse a uno mismo. Mientras uno no se perdona no se libera. Mientras uno no perdona al otro uno mismo no se libera. Entonces trata todo de uno mismo. ¿Y dónde está el perdón? En la mente de uno en el nivel vibratorio no está no es otra cosa más que eso. Entonces tú puedes odiar a alguien desearle lo peor pero esa persona puede estar feliz bailando en una pata si es una persona en una vibración alta plena y tú dices ¿cómo puede ser que este que me ha hecho daño le va tan bien o es tan feliz y yo sufriendo? Porque esa persona está vibrando distinto y tú estás eligiendo el no perdón. Pero es que yo elijo el no perdón porque me lastimo Rodrigo. Pero es que si no hay perdón no te vas a elevar. Pero es que esa persona necesita pagar. Eso lo decís vos porque está herido. Dejá que esa persona siga su propio camino y se atraiga lo que se tiene que atraer como un proceso de aprendizaje no como castigo. Que se atraiga lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Este camino, este otro camino que sea lo que tenga que ser para el bien mayor y pedile a Dios que ilumine a esa persona si es que es una persona muy tóxica, muy dañina y causa mucho daño en el mundo, ¿no? Pero esa persona hoy se la ve feliz suponiendo que sea feliz, es más feliz que tú porque vibra mejor. Y a veces la gente como tiene mucho ego dice vi una foto en las redes sociales de mi ex y es feliz. No, tú viste una foto en las redes sociales, nada más. Pero en la foto sonreía y ¿qué tienes? Una foto. Si uno se guiara por las redes sociales parecería que no hubiera problemas en el mundo, que todas las personas fueran perfectas, todos se muestran exitosos sonriendo, viajando, las personas transmiten un mensaje espiritual en las redes sociales. Pero si tú contradices un poco a la persona la persona se llena de enojo, de encono, te ataca, siente que tú eres el enemigo, etcétera, etcétera, porque no hay paz y porque no hay tanta felicidad como revelan los mensajes que se publican en las redes sociales. Entonces, el milagro es posible, el milagro hay que trabajarlo, hay que creerlo, meditaciones, visualizaciones, limpiezas mágicas, empezar por pequeñas actitudes y tú y tú tienes el poder de que ese milagro se dé en tu vida. No lo tiene nadie más que tú. Cuando tú estés bien, tú vas a poder mirar el pasado y resignificarlo. Y en vez de decir, bueno, el paso de esta persona por mi vida fue catastrófico, esta persona es mala, solamente me hizo daño, se burló de mí, bueno, cuando tú logres un estado de conciencia distinto, tú vas a decir, bueno, agradezco la presencia de esta persona en mi vida, esta persona me hizo mucho bien, me enseñó sobre esto, sobre el otro, si bien me hirió, me lastimó esa herida, me permitió aprender sobre la humildad, la empatía, el ego, entonces le agradezco, agradezco todo, agradezco la presencia de esta persona, porque la aparición de esta persona en mi vida estaba en los planes del universo, de Dios, se tenía que dar y yo agradezco la posibilidad de estar en esos planes, de vivir, de tener un cuerpo físico y lo agradezco, y lo agradezco, claro, son puntos, puntos de vista, de visión, de las cosas que es muy difícil tenerlo si uno no, no trabaja un cambio mucho más profundo, ¿y cuál es el tiempo del milagro? el tiempo del milagro es este, ahora, o sea, es algo que puede acontecer ahora, empezar a trabajar en eso, empezar a cambiar la conciencia es ahora a partir de ver este video y no necesita más que hacerse consciente de que usted es luz, de que es posible el milagro, de que es posible la transmutación, no hace falta más que eso, empezar en ese nivel y esa es la primer llave que empieza a abrir la puerta a la curiosidad hacia buscar técnicas, herramientas, meditaciones, sanación, limpieza, llamanes, sanadores, a ver qué dice este, a ver qué dice este otro, bueno, voy a empezar por cosas simples, mañana a la mañana me levanto y agradezco, hoy me voy a dormir a la noche y le agradezco al Padre Dios o a la Madre Dios, a como tú quieras decirle, la vida, la existencia, le voy a pedir que me dé una señal en los sueños, una señal de aprendizaje, una palabra de sabiduría que la estoy necesitando, que aparezca una señal en estos días que vienen y se empieza a mover la rueda de la sanación, no necesitas otra cosa más que a ti mismo para sanar, necesitas más que tu voluntad, tu deseo firme de poner la energía y el camino te va el camino te va llevando, el camino te va llevando, no hay más misterio que ese, el camino te va llevando donde tú tienes que ir, donde tú tienes que estar, le deseo de todo corazón a todas las personas que están agravesando un momento difícil, que empiecen a creer que todo puede transformarse, que el milagro es accesible a todos los seres humanos, que tú tienes el poder, que tú tienes la decisión y es el comienzo del cambio, de todo corazón, se lo acción. que tú te dices y tú te dices que tú y tú que tú